Muy buenas tardes señor periodista el día de hoy nos hicimos presente en la mañana en lo cual empezamos con el pilotaje con los taxis de la empresa cottage en la cual se salieron 40 unidades que nosotros chequeamos y dejamos listos para que empezara a trabajar aquí dentro de la ciudad y ahorita estamos empezando aquí en el punto de autobuses interurbanos de etrush y con se llama ticamaya express chequeando también el pilotaje para que una vez que queden listos se deseen autorizados para la ruta interurbana de choloma san pedro zula el cual es un viaje directo finalmente quien autoriza una nosotros sólo andamos haciendo la revisión y cuáles son las unidades que van a pasar la revisión sin ager me imagino que va a dar cuando cuando va a arrancar y con respectivos horarios cada cada cuánto va a ser la salida de dichas unidades ahora cuántas unidades son las que están revisando en esta tarde ahorita estamos aquí en el punto todavía no sé cuándo es porque estamos empezando ahí tal vez al final de la jornada vamos a ver cuánto cuánto de tanto de truix como de ticamaya express hay que recordar la población que no hay aumento al pasaje los pasajeros pues van a ser distribuidos en forma equitativa según las instrucciones que están girados los socios de transporte no hay un aumento al transporte ni tampoco se va a autorizar lo que es un aumento del transporte como andaba algunos rumores en las redes sociales de acuerdo a los pasajeros va con se llama con un 50 por ciento por unidad ahí en ese caso las unidades de que son de 35 van a quedar tal vez desde 16 o 17 pasajeros ahí y esta ruta de choloma queda aprobada en la zona norte pues es de puerto cortez a san pedro sula hasta el momento no todavía no se ha con se llama autorizado lo que es puerto cortez con se llama san pedro sula y en esta ruta con se llama también le vamos a hacer la revisión lo que están las oficinas de ellos para quedar aprobada la oficina o el cauter de desde ellos que están están listos para atender al público y en san pedro también que se le va a verificar con se llama en la terminal del punto de ellos también